Esta instalación consiste en una diversidad de imágenes, de fotografías, de jóvenes salvadoreños de diferentes espacios donde son comunidades, donde es difícil de vivir, donde están excluidos de alguna manera. En los últimos ocho meses, desde que comenzó este proyecto, he tenido la dicha de conocer este país de una forma en la que no pensé fuera posible, porque me di cuenta que es justamente en los espacios donde más de cerca se vive la violencia, que se encuentran las soluciones para saber cómo abortarla. La apuesta es el trabajo en conjunto entre los diferentes actores de la sociedad, y eso nos incluye a todos. El objetivo personal era demostrar el potencial que tenemos en comunidades que están en una unidad de alto riesgo, que son muy peligrosas, y demostrar que no es así, o que quizás algunas personas pueden verlo así, pero nosotros los que vivimos en esas zonas sabemos los sueños que tenemos, sabemos las metas que nos proponemos, y sabemos que podemos hacer mucho más de lo que esperan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!